Chicos, querida, querida No sé de qué va, no sé qué tiene No sé qué trae No le he visto ni ni a miniatura, fíjate Unos bolos, por ejemplo Suerte a todos, chicos Jueguen con cabeza, por favor Vale, vamos, vamos, vamos Con calma, con calma, con calma Yo me voy a quedar atrás Porque yo me conozco esta vaina Y esta vaina es seria Cuidado, Goku Esta vaina es seria José, píllame, culo Y tírale camino Vamos, 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 vamos Hay que llegar antes de que den la vuelta Con lo que sea, que den la vuelta Goku esta vaina es seria, lo sabía Mira que sabía que esta vaina va a ser muy seria Ah, mira Que es de Pero José, ¿qué haces, compañero? Que te quiero dejar pasar Y vas a ir así, me tiras, perro Es una perro Perdón Me emociono Bueno, pues eso, que hay huevos a mano derecha Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Y siete Que huyo Nos vamos, Goku Esta vaina es seria No te quiero tirar No te quiero tirar Pero, ¿por qué no frenas? Que no te quieren tirar Ya, ya Opino Opino exactamente lo mismo que vosotros Pero bueno Te apartas Te apartas Te apartas Gracias Pero, ¿qué cojones acabo de ver? Dale, 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 Goku Dale, Goku Dale, Goku Dale, Goku Dale, Goku Dale al Goku Dale al Goku Que ya yo Además, mira De aquí Me voy a marcar La de Me voy a tirar por el ladito Voy a recargar aquí Turbito Y me voy a subir al caminito Mejor Porque viene un coche pincho Repetimos Me tiro por el ladito Tiro turbito Y me subo al caminito Pero me paso No, no me paso Hola, buenas tardes Y me subo al caminito Maravilloso Maravilloso Si me llegas ahí a la primera Hubiera sido Más Genífico Y me voy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, los primeros son el lauter Y search Ahí los tengo Los tengo ojos piojos Sebastián vienen Se cae uno Se caen dos Tú te has puesto en medio Tú te has puesto en medio Y me quito Me voy Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora van a venir 50 bichos dentro Van a venir 50 bichos dentro Y nos hemos caído todos Que me parece bien Que me parece bien Que me parece bien Que nos caigamos todos Porque nos lo merecemos O sea, somos Somos gente mala Como este Que es gente mala Quita, quita Venga, vamos Vamos, vamos Pero Sebastián Pero vamos a ver Sebastián Que yo no quería Sebastián Yo solo quería dar amor Y felicidad Quique está Mira, Quique acaba de llegar Dejarme en paz 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 Ahora me voy Por mi derecha Tranquilamente Porque van a venir Camiones Pinchos Quique No nos merece la pena Enfadarnos José Asparta Aú Perdón Quiero hacer el chiste fácil Por la derecha Gente Por la derecha Que viene el camión Claro José 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 ¿Te ha pasado Lo que te ha pasado? Porque Porque te tenía que pasar Compañero Te ha pasado Lo que te ha pasado Porque te tenía que pasar Y ya está No pasa nada Y me voy Y me voy Y me voy Y me voy ¿Quién eres el primero? Quique 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 sabe cosas Antonio 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 Soy segundo Respétame Antonio Soy segundo Respétame Antonio Antonio Soy segundo Gracias Antonio Antonio Buena gente Antonio No Y me caigo yo Bobísimo 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 Me caigo yo solo Y el primero ha llegado Respétame Gracias Es el primero Ese va con una fumada A ver José Lo que no puede ser Mi rey Es que solo vengas a por mi Si va a ser tu modo de juego Te vas pernísima Mata al primero Luego ya me mata Encima más cuarto Dale 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 Hola ¿Qué tal? José Respétame Gracias José Gracias José Crack Titán Mastodonte Increíble Colega Soy segundo Antonio Has visto Has visto Has visto La rueda ahí Has visto La rueda golosa Uf El primero Ay perdón No quiere tirarte Vale 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 Tiren al primero Gente Si sois capaces Cuidado 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 Yo solo quiero al primero Aviso Solo quiero al primero Solo quiero al primero Gente Solo quiero al primero 10 puntitos de 23 Gente Solo quiero al primero Yo me comporto Pues era para meter miedo ¿Dónde estás? 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 Magnífico ¡Me voy! Vale Pelea Primero Segundo No seas perro Cojo Si soy perro Que vas primero Sí, sí, perro que vas primerísimo Ahí sí Al primero sí, ahora venid a por mí Ahora sí, ahora venid a por mí Pero con la cara destapada Venid Hostia, esto me va a doler Un chingo mi pana Vale, pero nos ha tirado a todos, me parece guay O sea, nos ha tirado, está bien Dale, Kike, dale, Kike, dale, Kike Dale, Kike, dale, Kike No, no, no ¿Qué te piensas? Que no me lo sé Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Me sirve, me sirve, me sirve Me sirve, me sirve, me sirve Bien, 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 ese primero Voy segundo Muy bien, muy bien Así sí se juega, muy bien Orgulloso Voy segundo Por favor Vamos, vamos, vamos Un segundito de 20 Calma, tíralo Tíralo Ya tres veces no puedo esquivar Gracias ¿Quién eres? ¡Juajo! ¡Juajo, grande! ¡Crack! ¡Dama, todonte! Me voy Me voy Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, 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 ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no... ¡Que no tiran, Quique! ¡Quique! Que no quería tirarte ¡Juajo! ¡Juajo la senta bien! Mira que he hecho ahí la esquivadinha Para no tirar a nadie Para que te digo Pues podría haber tirado Solo por los jajas Pero no He sido buena gente Una volterera de vez en cuando, Antonio Una voltereta de vez en cuando, Antonio Te digo que viene muy bien O sea, para... Para... Para la circulación sanguínea, ¿sabes? Una voltereta de vez en cuando, tío Viene fenómeno Voy a por ti por razón Lo entiendo, me re Porque voy primero, quiero decir Una voltereta de vez en cuando Entra fenomenal Viene muy bien Para la circulación del cuerpo Para que todo vaya funcionando perfectamente Para que el nivel sanguíneo Se mantenga En perfectas condiciones Me van a chocar yo Porque no estoy viendo la pantalla Pero bueno Mira Ni para ti ni para mi compañero Ese... Ese hombre es mala persona, ¿eh? ¡Abajo! Vale, vale, vale Calma, 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 calma Calma, calma Nos vamos con la Canis Body La camioneta de Trevor Para el que no lo sepa ¡Antonio! Menos mal Te has caído tú Te has caído tú Compañero En el camión de bomberos Ya, ya Ya, ya Mira que no he girado Diciendo Antonio Me va a levantar la gente Pero no Me pasa por confiar Me confía He confiado En el destino Y el destino Me ha fallado A huevo A huevo Tengo que decir Que ha sido culpa mía Completamente Perdón No me toques Vale No me toques Gracias Tienes que chocarme Porque yo primero, ¿eh? Sebastián Ya atrás Ya atrás Ya atrás Vamos, vamos 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 Vamos A ver, a este Lo voy a tirar Porque 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 se ha portado mal Me parece bien Me parece perfecto Me parece bien Me has tirado Porque voy primero Ahora voy tercero, ¿eh? No mames No mames Perdón, Sebastián Sí, perdón, Sebastián No quería tirar al otro Voy tercero, gente No mames 15 puntos de 23, ¿eh? Cuidado, Goco Esta vaina es seria Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Este era el primero Tío, no lo he visto Ese era el primero No he tirado Bueno, me sirve Ah, no No era el primero ¿Qué me comentas? ¿Cómo? Cuidado, Goco Uf, esta vaina es seria A Goku Magnífico salto De Goku Fenómeno Seguemos Uf, uf, uf Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado ¿Pero aquí qué? ¿Pero aquí qué Goku? Vale, voy segundo Voy segundo, voy segundo Nos vamos con el quad Nos vamos con el quad Gente Nos vamos con el quad Gente Desaparta Desaparta Pero que voy tercero Que alguien me explique Cómo un quad Se carga Una furgoneta Tío No, jaja no Esta vaina es seria Que alguien me explique Cómo un quad Se carga Una furgoneta Y que alguien me explique Cómo El primero Está llegando Tranquilamente A la zona de meta Tío Una leche Me vas a tirar Tome En tu sueño Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Goku Esta vaina es seria Aguantamos el cara a cara ¿Eh? ¿Aló? Vale Ese no me interesa Slaughter Y Antonio 19 puntos De 23 Cuidado Cuidado Yo voy respetando ¿Eh? Por el momento Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve Antonio Grandísimo Antonio Me sirve El jugador Que te acabas de marcar Compañero Me sirve Ah, bueno Que voy transparente Vale, vale Me sirve igual Me sirve igual Me sirve igual Me sirve igual Quique 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 le gusta fuego Eh, Quique Dale, dale Quique, dale Quique fuerte ahí Quique, dale fuerte ahí Dale fuerte ahí Quique Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidado Cuidado que se viene ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, qué cojones? Tú primero Tú primero, pero bien Tú primero, pero bien Tú primero, pero bien Tú primero, pero bien Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Vale, saque uno Saque uno Es tú cubierto, es tú cubierto Vale, me sirve, me sirve Me sirve muy bien, muy bien Nos vamos Nos vamos, aquí está Lo tengo aquí, gente Lo tengo aquí, lo tengo aquí Vamos, vamos chicos, ir y volver Ir y volver, ir y volver, ir y volver Ir y volver, ir y volver Ir y volver, gente, no hay más, ir y volver Ir y volver, ir y volver Ir y volver, ir y volver Ir y volver, estoy nervioso Ir y volver Ir y volver, ir y volver, ir y volver Ir y volver, ir y volver Frenamos tranquilamente Vale, coche pincho, coche pincho confío en vosotros, coches pincho confío en vosotros este vínculo no corre una basura coche de confiaba he confiado y el amor no me falló, cuidado ¿quién eres? Antonio quiereme, Antonio quiereme, Antonio dame amor a Antonio, Antonio Antonio, Antonio, Antonio que quimadiña Antonio, Antonio ay, el madre el bicho, Antonio ay, mi madre el bicho, Antonio